El prisionero político puertorriqueño Estamos acá pidiendo por la escarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera que lleva 35 años preso por luchar por la independencia de nuestro país. Carta a mi nieta Karina de frente a la cara del miedo. Querida Karina, cada cual decide su destino y arriesga el alma según lo dicta su conciencia. El miedo siempre está presente en cada momento, día y noche. Pero uno aprende a usar el miedo en beneficio propio. En Vietnam, por ejemplo, fue el miedo lo que me ayudó a ser cauteloso, atento a todo cuanto me rodeaba, a los movimientos y los sonidos inusuales. Hubo meses, años enteros, en los que sobreviví gracias al instinto, olfateando el aire para poder detectar el peligro. Cuando llegaba algún soldado nuevo al batallón y lo veía presumiendo de su fuerza o de su valentía, me mantenía observándolo. Me daba cuenta de que esa era su forma de impresionar a los demás, escondiendo el pánico que sentía. Luego, cuando le tocaba entrar en combate, ocurría una de dos. O se quedaba paralizado o se comportaba de forma temeraria. En cualquier caso, me lo llevaba aparte y le explicaba que todos sentíamos miedo y era normal. Que lo importante era reconocerlo, porque al no tomar precauciones o quedarse frisado en pleno fuego, ponía en peligro su vida y la de los demás. Creo que haberme criado en las calles de Chicago fue un buen entrenamiento para manejar el miedo. Años más tarde, cuando me destinaron a la prisión de Marion y enfrenté por primera vez lo que llaman régimen de privación sensorial, no tenía idea ni de lo que iba a encontrarme ni de la gente con la que iba a convivir. Me ubicaron en la Gang Unit con pandilleros peligrosos de todo el país. Nadie, nadie con honestidad puede decir que no teme por su vida en un lugar así. Casualmente reconocí a un par de reclusos que habían estado conmigo en la cárcel de Leavenworth y se mostraron solidarios. Sabían que yo no procedía del mundo de las pandillas y que era un preso político. Tan pronto supe que tendría tan solo 15 minutos mensuales para hablar por teléfono. En la práctica eran mucho menos pues las llamadas las cortaban o se interrumpían. Me oprimió la pena. Mi madre era mayor y estaba enferma. Era ella quien me mantenía al tanto de mis hermanos y el resto de la familia en Puerto Rico. Hay que leer siempre, Karina. La lectura también sirve para aplacar el miedo, para alejar la soledad de la que te hablaré algún día. En resistencia y lucha, tu abuelo, Oscar López Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!